¿Por qué ciertos artistas toman mayor valor según su ubicación? Vamos a hablar del mercado del arte y la geografía y como un ejemplo sencillo vamos a analizar los cinco continentes. ¿Cómo es a grandes rasgos el mercado en África, en Asia, en América, en Oceanía y en Europa? Empecemos por África. El mercado en África, como podemos suponer, es un mercado local, local dentro de un continente, pero con un mercado interno pequeño. El mercado africano se mantiene básicamente dentro del continente africano con algunas excepciones, con muy pocos artistas que salen a los mercados más conocidos por nosotros que son el mercado americano y el mercado europeo. El mercado asiático también es un mercado muy local. Quizás es el más local de todos, dado el número de artistas que están inscritos dentro de ese mercado. Pero el mercado asiático tiene la particularidad de que, dada el poder económico de los países que conforman o de la mayor parte de los países asiáticos, pues la demanda dentro de esos países es tan grande que no es necesario que esos artistas salgan de Asia, pues para alcanzar un valor alto en su cotización. Cuando salen, normalmente lo hacen por aquel afán de internacionalización o de dar una imagen internacional que se refleje posteriormente en su propio mercado local y que ayude a aumentar el valor de su cotización y de su obra. El mercado de Oceanía es prácticamente desconocido para el resto del mundo, siendo un continente muy grande, pues realmente su proyección, la proyección del arte en Oceanía, para el resto del mundo es casi un misterio. Y luego vamos a hablar de un mercado que para nosotros es el más conocido, que es el americano y el europeo. Si bien ambos mantienen un mercado interno propio y un mercado local propio para el gran número de artistas que están inscritos dentro de este mercado, pero hay una permeabilidad entre América y Europa muy grande. Y quizás es donde realmente se presenta más pronunciadamente el intercambio de arte en una forma más fluida. Es por esto que vemos en las subastas europeas y americanas, tanto obras de artistas europeos como artistas americanos, inclusive con frecuencia y además en los tiempos actuales, se está incentivando esa visualización en los dos sentidos y se está volteando la mirada de Europa hacia Latinoamérica y se ha reforzado la mirada de América y de Latinoamérica, de Suramérica, hacia el mundo europeo. Quizás es el área geográfica o las áreas geográficas que tienen mayor permeabilidad entre sus propios mercados. Con esto lo que quiero decirles es que cuando uno va a comprar una obra de arte tiene que analizar cuál es el sitio donde eventualmente pudiera ser posible la venta. Y cuando vas a comprar una obra de arte, la mejor inversión la haces en el sitio donde haya más bajo, donde se consiga más bajo el valor de la obra. Y normalmente uno pensaría que si vas a China vas a comprar más económico la obra de un artista chino. Pero ya vimos con esto que no necesariamente es así. Y que cuando descontextualizas de su espacio geográfico una obra, con mucha frecuencia consigues un valor mucho mejor del que podrías conseguir en el espacio donde se desarrolla la obra del artista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!